Advierte Defensoría de Perú, desabastecimiento de medicamentos en hospital regional. Logró Defensoría de Bolivia libertad para ocho personas detenidas tras una manifestación. Repudia ONU, atentado en zona comercial de Bagdad, donde murieron más de 125 personas. Le doy una cordial bienvenida a este espacio informativo. Ya iniciamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le traigo la información derecho humanista más importante. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua convoca como cada año a los y las adolescentes de 12 a 16 años de edad a participar en sus programas de verano con el fin de promover los valores en este sector de la población durante el periodo vacacional. En Ciudad Juárez, el campamento Anapra inicia el día 18 de julio y concluye el 5 de agosto. En Ciudad Cuauhtémoc será del 25 de julio al 5 de agosto y en Delicias del 18 de julio al 5 de agosto. Los cuales tienen el objetivo de brindar un espacio de sano esparcimiento para adolescentes y jóvenes quienes además conocerán los principios básicos de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal conmemoró la primera vez que las mujeres mexicanas emitieron su voto el 3 de julio de 1955 para participar en la elección a diputados federales de la 43ª Legislatura. La Comisión reconoció que en México los derechos políticos de las mujeres se fortalecen mediante los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al ratificar instrumentos internacionales. Sin embargo, resaltó que el Pleno Disfrute de los Derechos Políticos de las Mujeres aún se encuentra en construcción, por lo cual destacó la necesidad de reforzar la autonomía y empoderamiento de las mujeres, reconociendo la diversidad y necesidades específicas. Asimismo, exhortó a todas las autoridades a que en el ámbito de sus competencias eliminen todas las barreras formales e informales que impidan la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Luego de una visita realizada al Hospital Regional de Medicina Tropical Dr. Julio César de Marín y Caro, la Defensoría del Pueblo de Perú advirtió que distintas áreas del nosocomio se encuentran desabastecidas de medicamentos, insumos médicos, reactivos para laboratorios, placas radiográficas, materiales de esterilización, entre otros. Comisionados del Módulo de Atención Defensorial de La Merced, tras recibir la denuncia de una ciudadana, realizaron una supervisión a este hospital el 21 de julio, en donde entrevistaron a funcionarios y servidores de diversas áreas, comprobando un desabastecimiento generalizado. Así se pudo constatar que las áreas de farmacia de emergencia, farmacia central y farmacia de centro quirúrgico se encuentran desabastecidas de medicamentos e insumos médicos. Además, el servicio de radiología no cuenta con placas radiográficas y el programa de prevención y control de tuberculosis no tiene agua para consumo personal y de pacientes. Esto lo señaló Gustavo Mendoza Pérez, representante de la Defensoría del Pueblo. Tras gestiones realizadas por personal de la Defensoría del Pueblo de Bolivia ante la Fiscalía de Cipe-Cipe, esa instancia logró la libertad para ocho personas que continuaban arrestadas, quienes fueron detenidas durante la movilización de protesta de la Central Obrera Boliviana en Cochabamba. El reporte del representante interino de la institución defensorial en ese departamento, Carlos Herbas, señaló que las gestiones realizadas durante la primera jornada permitieron que el Ministerio Público dejara en libertad a David Torres Rivera, Joel Escobar Rodríguez, Elmer Céspedes Jora, Juan Pablo Jora, Johnny Luis Neveros López, Mirko Richard, Mario Aguilar y Víctor Javier Mamani Condori. El secretario general y el sistema de la Organización de las Naciones Unidas repudiaron el ataque suicida fue cometido la madrugada del domingo con un coche bomba en una concurrida área comercial del centro de Bagdad que provocó la muerte de por lo menos 125 personas. El atentado perpetrado en un barrio de población principalmente chiita y reivindicado por el ISIS es el que más víctimas ha causado en lo que va de este año. Ban Ki-moon expresó consternación por el desprecio que tienen a la vida humana los responsables del atentado que golpeó a los residentes de la capital iraquí cuando se preparaban para celebrar el final del Ramadán. En un comunicado Ban Ki-moon exhortó al gobierno de Irak a garantizar que los autores de este crimen sean presentados ante la justicia lo más pronto posible. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.